Bueno, vamos a platicar de la película Sonríe 2, lo vamos a hacer sin spoiler primero y después al final te diré algunos datos ya con spoiler, pero te aviso. Pero dirigida nuevamente por Parker Finn, que fue quien creó esta franquicia, acuérdense que esta película la empezó con un cortometraje de 30 mil dólares, me parece que se gastó, en donde esta chica va a hablar con su psicólogo precisamente para decirle que ve a estas personas que le sonríen y eventualmente se da cuenta que está dentro de esta especie de sueño, o de este sueño despierto en donde ve a estas personas. En fin, no te digo si quieres ver ese corto, está en YouTube, así le pones, Smile Short y te aparece. Bueno, debido al éxito de ese cortometraje, lo bien que está hecho, sobre todo la forma correcta de dirigir, de meterte en la atmósfera, de crear una metodología tan rápido, en 10, 15 minutitos, y de ser efectiva su música, su fotografía, su puesta en escena, digamos, le dieron la oportunidad de hacer Smile 1 y le dieron su dinerito y pues logró un éxito espectacular, rebasó los 200 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto bastante bajo, 17 millones de dólares, si no mal recuerdo. Y entonces de inmediato arrancó la secuela y él quiere hacer una trilogía. Ahora le dieron 28 millones de dólares y creo que no creció. Estrenó exactamente igual que la pasada, claro, con un presupuesto de 11 millones de dólares más. Y pareciera que no creció el fanbase a lo largo de estos años en los que hizo esta segunda parte, porque era para estrenar en 35, en 30 por lo menos, y que digas, ok, si ha crecido tu fanbase, justificamos entonces que la tercera va a ser mucho más grande. Creo que vamos a ver cómo están los resultados a la larga, es decir, después de ya aplicar la playability, la capacidad que tiene la película de recomendarse, y ver en qué números termina. Pero yo casi me atrevo a decir que va a terminar abajo de los 200, que no va a llegar a ser lo que hizo la primera. ¿Por qué? Porque hizo la misma película más cara. Hizo exactamente la misma película. Creció muy poquito la mitología, si no es que nada. Me parece que repite la misma fórmula, pero la vez pasada por lo menos teníamos la sorpresa, teníamos ganas de conocer qué es lo que estaba pasando con este demonio, lo que sea que es, por qué la gente le sonríe, quiénes son estas entidades, qué está pasando. Y creo que logró muy buenas secuencias, que lograban una atmósfera que te daba miedo. En este caso, ya sabemos, por lo menos, qué es lo que pasó en la pasada, y en consecuencia no hay esa misma sorpresa. Y no crece. La película te vuelve a presentar con otra protagonista exactamente lo mismo, y de hecho un poco menos. Y de hecho, con ciertas escenas que, por desgracia, para mí, se le caen en el humor involuntario. Está en el tráiler, no te digo nada, es de hecho uno de los pósters. Cuando le agarra este demonio, si tú quieres, o esta figura, le agarra así y le jala a Naomi Scott, que es la protagonista, o la Jasmine, de aquel aladino, le jala así la sonrisa y la obliga a verse al espejo sonriendo. Eso me dio risa. Hay otro momento en donde ve a sus bailarines, porque ella es una cantante y que está como regresando después de unos años que salió del mundo de la farándula por un accidente que tuvo con su novio, en donde falleció su novio. Bueno, pues entonces está regresando después de eso. Eso está en el tráiler, no te estoy dando spoilers. Pero está regresando y entonces tiene coreógrafos y bailarines. Y de repente los ve y le van haciendo coreografía, pero con la sonrisita y digo, pues eso me da risa. Hay otros momentos desagradables en donde el director eligió tomar calzones, por ejemplo, calzones manchados. Y digo, eso está desagradable, no. Y por otro lado, el recurso del jumpscare lo llevó al 100. Nosotros somos humanos. Si yo te grito y no te lo esperas, si te levanto la voz, te pongo música, el cuerpo reacciona como por reflejo. Es como cuando te hago así y te aplaudo cerca, tus ojos van a cerrarse. Casi no los puedes evitar, aunque te diga, te voy a aplaudir y por favor, no cierres los ojos y te hago así y casi va a ser imposible que te mantengas así, sin cerrarlos. ¿Me explico? Son cosas que tiene el organismo o estornudas sin cerrar los ojos. Son cosas que tiene el organismo. Entonces, si yo te espanto, te aviento un sonido muy fuerte o me aparezco de repente, lo más probable es que el acto reflejo sea este susto. Oye, te puedo poner a Winnie Pooh. Te puedo poner a cajita de música para dormir, pero si te la pongo fuerte, te vas a espantar. Si te sale de sorpresa el Winnie Pooh, te vas a espantar. No tiene nada que ver ni con la música ni con el Winnie Pooh. Eso es esta película. A cada momento le subió al 100 al volumen para darte un espanto donde menos te lo esperes, ¿no? Para literalmente hacerte buh. Así hace, te hace buh. Y aparece en el espejo y aparece en todos lados con el sonido estruendosísimo. No, nada más para espantarte. Eso no la hace una buena película de terror. He visto algunas críticas que dicen, es una gran película de terror porque no me dejé de espantar toda la película. Cierra así, mira, hazle así con los oídos y vas a ver que no te espantas nada. Porque no están bien construidos los jumpscares. O sea, de repente, nada más porque no te los esperas y porque está muy fuerte, te espanta. Pero no porque la atmósfera se esté creando bien. A mí me parece que es fallidona en ese sentido. Entonces, yo salí un poco desilusionado de la película. Sobre todo hacia el tercer acto, donde las cosas parecen como crecer. Y que vamos a explorar un poco más hacia dónde puede llegar esta mitología. Y la forma en la que lo resuelve me pareció absolutamente decepcionante. Y el final me pareció irrisorio. No te lo voy a decir todavía, pero me pareció irrisorio. Entonces, lejos de decir, quiero ver Smile 3 porque, oh my God, a dónde vamos está increíble. Y ahora entiendo más de estas entidades o lo que sea. No, me pareció que la promesa que me dio en la película no se cumple. Me pareció que está mal resuelta y honestamente lo único que hace que estés pegado al asiento es los jumpscare y la actuación de Naomi Scott. Ella te vende la película. Esta chica deberían de darle más trabajo porque lo hace extraordinario. Tiene una facilidad para llorar y para poner unos rostros y para demostrar la tortura mental por la cual está atravesando. Espectacular. Lo hace muy bien Naomi Scott. Y bueno, el director me parece que ahora exageró con ese recurso y no supo a dónde llevar su película. Yo le voy a poner un 72 a esta película. Vamos a pasar rápidamente a la parte de spoilers. Estás advertido. Mira, esta parte cuando conoce a este señor que dice tener un hermano que sucumbió ante este demonio. El señor Peter Jacobson aparece como Morris y Morris le dice al personaje protagónico. Mira, mi hermano. Que aparentemente lo vimos en la escena inicial, una escena que está totalmente desconectada del resto de la película y que simplemente tiene la función como de impactarte y que parece que te está presentando una película como del mundo bajo de las drogas, subterfugio y demás. Y de ahí no volvemos a tocar ese mundo jamás. Pero bueno, aparentemente ahí estaba el hermano de Morris y le dice es un demonio que solamente se sale cuando se muere el host, la víctima. Entonces te quiero matar para ver si efectivamente se muere y te resucito. Me parecía muy interesante. Y luego el hecho de que lo mete al refrigerador y el único lugar que encontró para poder llevar a cabo este proceso me pareció muy interesante. Y sin embargo el director decide que todo, que no vas a saber qué fue fantasía y qué no fue fantasía, qué se imaginó y qué no se imaginó. Y decide sacar este personaje con un ahorita vengo, literalmente dice ahorita vengo, espérame se me olvidó algo y se sale de la película el güey. No es nada más del cuarto, se sale de la película y de repente de ahí brincamos a que estamos en el concierto y digo el concierto es la imaginación porque sí estoy en este refrigerador. Sí mató a su madre hace un momento. Ah no, resulta que todo eso fue imaginación y estoy en el concierto. ¿En qué momento? ¿Qué pasó? Entonces también se imaginó a Morris. No queda claro, no está bien estructurado su guión. Y sobre todo, ¿cuál es la tesis? Yo todo el tiempo estoy viendo la película y estoy pensando, este demonio tiene que ser una metáfora de algo. No puede ser simplemente este virus mental, esta entidad que se va comiendo tus recuerdos y llegar a nada. No, tiene que ser una metáfora a lo mejor de tu pasado. Y además lo estaban planteando bien. Ella tiene un pasado de culpabilidad en donde por su toxicidad y por estar en las drogas, llevó a mover el volante, causar ese accidente en donde perdió la vida a su novio. Tiene que tener mucha culpa. Entonces ahí me parecía que estaba todo listo para presentar una tesis, pero no llega a nada. Está la tesis de la crítica, si quieres, social de toda esta maquinaria que es Hollywood, incluyendo a la mamá, que lo único que quiere es explotarla, a pesar de que para ella es un infierno lo que está viviendo y no quiere regresar al mundo del espectáculo. Había esas tesis, ahí estaba todo como armado y no llegó a nada. Termina siendo confuso, termina queriendo impactar. Yo creo que el señor Parker Finn dijo, ya sé que al final termine en un evento masivo matándose frente a todos, porque es la forma en la que se pasa esa entidad a los demás. Pero que en lugar de que sea uno el testigo, que sea todo un auditorio. Qué padre y por forzarse a llegar ahí, ya no sabe cómo, ya no sabe cómo estructurar su guión y por eso me parece fallido. Y por supuesto el que se clave el micrófono y de esa manera se mate, me pareció, y además fuera de cámara, me pareció ridículo, ridículo, irrisorio. Y la gente así, viendo, sin sacar el celular, sin reaccionar siquiera, pareció inverosímil, no te la creo. Los efectos donde finalmente vemos al demonio una vez más, me pareció chafísima, estaba mejor hecho en la primera con menos millones. Ahora más bien se embolsó en más millones que en la pasada, por eso me pareció fallida. Bien, muchísimas gracias, si les gustó el video por favor denle like, suscríbanse al canal, suscríbanse a las redes que aparecen en pantalla, apóyennos con la tienda comprando aquí una camisa que diga yo soy un huevo cinéfilo o inscríbanse a las membresías. Muchísimas gracias, soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima.